A esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 2. Continuamos con el número 8. Seguidamente con el número 9. Y finalizamos con el número 9. Ganadores con el superpleno, 28.99. Ganadores con el pleno, 8.99.